Cuando cantas, yo canto con tu libertad Cuando lloras, también lloró tu pena Cuando tiempas, yo rezo por tu libertad En la dicha o el llanto, yo te amo En la dicha o el llanto, yo te amo En la dicha o el llanto, yo te amo En la dicha o el llanto, yo te amo Que no llanto, yo te amo Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando tu estás ausente, yo espero. Es tu religión, donde es tu realidad. Una idea revolucionaria. Creo yo que es la única verdad, la nobleza de nuestra humanidad. Por salvarte se puede luchar. Es tu religión, donde es tu religión. Ella dice, cuando yo te amo. La canción de esperanza, es tu nombre de vos. Viva la historia, nos espera. Hacia tu eternidad. Libertad. 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 Cuando lloras, también lloró tu pena. Cuando tiempas yo rezo por tu libertad En la dicha o el llanto yo te amo Tu eres desu ducha o el llanto Yo te amo Tu eres bien, mi enviar Me Panpo Tu eres bien, tu eres bien, mi espiaras Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando tú estás ausente, yo espero. Cuando tú estás ausente, yo espero. Yo creo que es la única verdad, la nobleza de nuestra humanidad. Por salvarte se puede luchar. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. La canción de esperanza es tu nombre y tu voz. Y la historia nos espera. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Libertad, libertad. Cuando cantas, yo canto con tu libertad.